Hoy vamos a hablar de la violación de delitos tanto locales como delitos federales que son punibles con cárcel, a lo menos con cárcel, delitos federales que se cometen aquí en la Comisión Estatal de Elecciones. Como si fuera poco y ustedes saben que los últimos días en este canal, revisa los videos, yo he denunciado la situación pésima, bárbara, que se vive en la Comisión Estatal de Elecciones, donde no están preparados, las listas no están depuradas y ahora resulta que Mayra López Mulero le han revelado detalles íntimos de su información. Mayra López Mulero es una exfiscal de Puerto Rico, una jurista, una abogada admitida al derecho de la profesión, igual que yo en Puerto Rico. Y a veces uno defiende a un tipo de persona y a veces uno defiende a otro tipo de persona y uno lo más que quiere es que la menos cantidad posible de persona, sepa donde tú vives, sepa tu dirección. Mayra López Mulero primero defendía al Estado y encauzaba criminales, lo hizo muy bien, una carrera brutal. Luego ahora defiende personas cuyos derechos están en juego y que muchas veces están de un bando y tienen otras personas del otro lado que están de otro bando. Y esto es peligroso, esto es peligroso. La práctica del derecho penal, derecho criminal, criminalistas, como le dicen en la calle, yo no estoy de acuerdo con ese término, pero mucha gente me dice tú eres abogado penalista o criminalista. Bueno, lo menos que tú quieres es que se sepa tu dirección. Y en la Comisión Estatal de Elecciones Mayra López Mulero fue a hacer una dirigencia y ella denunció en jugando pelota dura que hay unos empleados allí que cogieron su información y la divulgaron en el internet y en un chat político, o sea, la carpetearon, carpetearon a Mayra López Mulero en este país, que era lo último que faltaba. Y ella cuenta cómo pasó esto. Y aproveché esa coyuntura para realizar una transacción electoral muy sencilla, que es el... Espera, 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 déjame explicar, déjame explicar. Antes de Roble, ella fue a acompañar a un amigo a la Comisión Estatal de Elecciones que tenía un trámite de inscripción o algo así que hacía veinte y pico años que no votaba y fue a reinscribirse. Y ella dice, caramba, déjame yo que me mudé de dirección a hacer un cambio de unidad. Y aprovechó el trámite de ese día. Miren lo que pasó. Y aproveché esa coyuntura para realizar una transacción electoral muy sencilla, que es el cambio de unidad, que no es otra cosa, que antes yo vivía en una urbanización y ahora vivo en un condominio dentro del mismo San Juan. Allí se me ofreció un servicio muy bueno y esta mañana yo me fui con mi documento y evidentemente hay un documento que es como un recibo de la gestión que realizaste. Yo lo firmo, lo conservo. Para mi sorpresa, cerca del mediodía recibo información de que toda mi transacción electoral está difundida a través de internet en violación a mi derecho a la intimidad y en claro menosprecio a mi privacidad. Y eso está motivado, según mi criterio, por alguna razón oculta, ilegítima, ilegal. Estos son detalles íntimos. Cuando uno va allí, uno da el nombre de su papá, de su mamá, fechas de nacimiento, seguro social, la dirección, en qué condominio tú vives, el pueblo, en qué barrio a veces, en qué apartamento tú vives, todo. O sea, si divulgan esto cualquier persona que tenga algo en tu contra y tiene acceso, pero por supuesto que te puede hacer daño, por supuesto que te puede velar. A ver, estos detalles están protegidos y ya mismo yo voy a dar las leyes, no solamente por el código electoral, sino por la constitución del derecho a la intimidad de toda persona aquí, por la cual tiene que velar el Estado. La mayoría de los derechos protegidos en la constitución son para protegernos precisamente para poder oponerlos contra el Estado. Miren lo que ella dice, y esto es peligroso porque hay allí alguien que va a terminar votado en las próximas horas y lo tienen que votar y tenemos que saber el nombre que difundió los detalles en un chat político. Esto es un carpeteo. Es publicado en un chat que pertenece a un grupo de personas que militan en un partido político. ¡Ey, ey, ey! ¡Hold on! ¡Come on, somebody! ¡Come on! Una vez usted está allí, el funcionario que coge la información, ella fue a hacer un cambio de unidad y dio su nueva dirección. Pues el funcionario, si me quedan bien los peoros, no, gracias. El funcionario que está allí no puede imprimir la información, no puede darle print, no le puede dar un screenshot, no le puede dar un snipping tool, no hay eso. Pero el que hizo la ley hizo la trampa. Parece que hay un empleado en contubernio con alguien de un partido político y le sacaron una foto con un celular a la información de Mayra López Mulero y la pasaron a alguien de un chat de un partido político. Eso ella no lo dice, pero eso es carpeteo. Es publicado en un chat que pertenece a un grupo de personas que militan en un partido político. Partido en el que yo no milito, el país sabe que yo no estoy afiliada a ningún partido político. Yo toda mi vida he votado por candidatura. ¿Qué pasa? Fíjate qué interesante. De no haber ocurrido esto, yo no me hubiera enterado de la magnitud de este delito. Hay delitos estatales y hay delitos federales y yo me propongo tomar medida y acción dirigida a la Comisión Estatal de Elecciones, a las autoridades federales y a las autoridades de ley y orden porque esta información puede ser utilizada para distintos objetivos ilegíticos. Va a ir a Mayra López Mulero, va a poner, estos son los próximos pasos, una querella en la Comisión Estatal de Elecciones, para agotar los recursos. Va a ir al Departamento de Justicia de Puerto Rico. Luego, me imagino que va a ir a la Comisión, a la Oficina de Ética Gubernamental. Y finalmente irá a la FBI. ¿Tiene derecho? Tiene derecho. Y usted podrá decir, ¡Wow! ¡Qué show! No. Yo estoy seguro que si usted es un abogado al nivel de Mayra López Mulero y a usted le ponen en este país la dirección, en un chat político, de dónde usted vive, el apartamento, el nombre, la calle, quiénes son sus papás, los nombres de sus papás, las fechas de nacimiento, su seguro social, usted estaría molesto y más. Porque se supone que el Estado salvaguarda estos datos. Ahora mire lo que dice ella respecto a estos delitos. Bueno, desde persecución política, porque fíjate que interesante que hagan esto y fíjate que el Butterbird View, y quiero que vean la imagen, esta imagen es tomada de una computadora que solo tiene acceso a los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones. Tú no puedes imprimir lo que está proyectado en esa pantalla. O sea que fue un empleado de la Comisión. Y eso le sacan la foto y ponen a circular y yo me entero de que forma parte de un chat porque un integrante de ese chat que se refiere estrictamente a militantes de un partido político que me quiere mucho, entra en pánico y en indignación, me llama desde Estados Unidos para prevenirme de estas circunstancias porque aquí incluso está en juego mi seguridad. Aquí se está divulgando información que se refiere a mi dirección residencial. Aquí se está divulgando información que se refiere al nombre de mis padres, fechas de nacimiento, datos que pueden ser utilizados para múltiples cosas. Y si eso lo hacen contra Mayra López Mulero, que el único pecado que tiene es que asume postura, que ha sido... Pero por supuesto que hay muchos partidos políticos y mucha gente que quisiera tener esta información de Mayra López Mulero para hacerle daño, porque Mayra es una persona que no se calla. De hecho, su programa en WKQ Radio se llama No Nos Callan. Y Mayra es una persona que las canta como las ve. Yo la admiro y la respeto y tengo... Bueno, era mi vecina de oficina hace unos años cuando yo estaba allí en el condado frente al Supermax del condado, en el condado Tower. Y es una persona muy seria. Es una persona que cuando dice que va a hacer algo, lo hace. Y este empleado, los empleados que hicieron esto, deben estar sumamente preocupados. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los delitos que está hablando Mayra López? Pues, Mulero, vamos a ver esos delitos y la implicación de eso aquí. Vamos a hablar del Código Electoral de Puerto Rico del 2020, que es la ley número 58 del 20 de junio del 2020, según enmendada. El llamado Código Electoral que ustedes escuchan por ahí. La sección 96, sobre el registro general de electores, yo les marqué ahí, mira lo que dice. Este sistema, el sistema de la Comisión Estatal de Elecciones, debe operar con las máximas medidas de seguridad posibles para proteger la confidencialidad de la información de los electores en cumplimiento con las reglamentaciones estatales y federales. el voto en secreto, pero aquí hay leyes federales, FBI y leyes locales. Vamos a ponerlo otra vez, vamos a ponerlo, míralo ahí. Repito, este sistema debe operar con las máximas medidas de seguridad posibles para proteger la confidencialidad de la información de los electores en cumplimiento con las reglamentaciones estatales y federales aplicables. Y en Puerto Rico, divulgar información confidencial de Mayra López Mulero, de Yo Mercado, del que sea, constituye varios delitos y violaciones legales, principalmente a las leyes de privacidad y protección de los datos personales. Estos son algunos de los delitos y consecuencias legales. Primero, le violaron la privacidad. La ley electoral de Puerto Rico, como hemos visto, protege la información personal de los electores. Esa divulgación de esos datos de Mayra, que es una divulgación no autorizada de esa información, constituye delito a la privacidad castigado con dinero y con penas de cárcel. No lo dude usted por un minuto. Número dos, el uso indebido de información personal. Según la Ley de Datos Personales de Puerto Rico, que es la Ley 39 del 2012, ese empleado y esas personas que divulgaron o usaron sin autorización la información personal de Mayra López Mulero o cualquier elector, como nombres, direcciones, seguro social, puede resultar en sanciones penales, criminales, de cárcel. Aquí hay delitos de violación de confidencialidad. Cuando un funcionario que maneja estos sistemas divulga esto sin autorización, va a ser acusado de violar la confidencialidad y va a llevar a que lo voten como bolsa, le van a erradicar cargos públicos, multas y penas de reclusión de cárcel. Es fácil, porque el sistema tiene un System Activity Lock que dice quién accesó la hora, quién borró, quién trabajó, quién lo vio. Si tienes permiso solamente de views y no de write o de change, si tienes permiso de view, allí hay un System Activity Lock que dice el día a la hora del funcionario que lo abrió porque cada funcionario tiene username y password. Ah, ¿usted no lo imprimió? No, yo no lo imprimí, pero usted dejó que alguien fuera a su estación de trabajo y lo fotografiara. Ese día, a esa hora, usted fue la única persona que lo abrió. Ese empleado está frito, o sea, está más frito que el pollo de Kentucky Fried Chicken. Delitos informáticos. Aquí es donde vienen los cargos federales. Si la divulgación de la información confidencial del elector se realiza, como aquí, mediante el uso de sistemas informáticos o redes digitales, ella mencionó el chat y el internet, podría ser considerado un delito cibernético que incluye penalidades adicionales bajo la Ley de Delitos Informáticos de Puerto Rico y el FBI de Estados Unidos. Escucha lo que dice este. Que se acabó el Pepto-Bismol. Se acabó el Pepto-Bismol en la Comisión Estatal de Elecciones. Yo diría que sí. Que hay mucho con trichuris. ¿Era qué le decían? Con churritas, así. Ley de ética gubernamental. Para empleados públicos, la divulgación de información confidencial también puede constituir una violación a la ley de ética gubernamental, lo que puede implicar sanciones administrativas. Eso, solo menos. Despido. Se fastidió. Se jorobó. Con Jota. Y la prohibición de empleo en el sector público. Hay cárcel. Hay delitos del FBI. Hay delitos cibernéticos. Y este chat. Que hay un amigo de Mayra López Mulero ahí metido en el chat. Hay un amigo de ella, que fue el que le envió eso. Es el que los va a ratear a todos. Rateale. Los va a tirar al medio, como en el chat de Rosa. Siempre hay uno que es decente, que dice, oye, conmigo no, esa es mi amiga. Y aquí están los nombres de todos los que están en este chat. Y mira lo que dijeron. Es que la era de la tecnología va a hacer que hayan chats y chats y chats y chats. Y se va a saber qué dijeron, cuál era la intención, cómo divulgaron eso. Mira lo que ella dice sobre el chat. Es publicado en un chat que pertenece a un grupo de personas que militan en un partido político. Es publicado en un chat que pertenece a un grupo de personas que militan en un partido político. Partido en el que yo no milito. El país sabe que yo no estoy afiliada a ningún partido político. Yo toda mi vida he votado por candidatura. Así de brutos son. Así de brutos son. Rivera Charle está diciendo eso a los que diseminaron esa información de la Comisión Estatal de Elecciones y la tiraron a un chat político. Díselo de nuevo. Así de brutos son. Así de irresponsables son. Ciertamente, ciertamente, porque mire dónde lo divulgaron. Es publicado en un chat que pertenece a un grupo de personas que militan en un partido político. Partido en el que yo no milito. El país sabe que yo no estoy afiliada a ningún partido político. Yo toda mi vida he votado por candidatura. ¿Qué pasa? Fíjate qué interesante. De no haber ocurrido esto, yo no me hubiera enterado de la magnitud de este delito. Porque aquí hay varios delitos. Hay delitos estatales y hay delitos federales. Y yo me propongo tomar medida y acción dirigida a la Comisión Estatal de Elecciones. La persona que hizo esto no sabía con quién se está metiendo. Definitivamente no sabe. Cuando Mayra López Mulero dice voy para encima, voy para encima. Esta es la ley que olvidaron, mi hermano. Bueno, estás en serios problemas, estás en problemas, problemas legales, claro está. No tienes a quién acudir. Aquí no vas a hacer un número más. En mi oficina no vas a hacer un expediente más. En mi oficina eres un amigo, una persona con un problema. Llama ahora para que hagas una cita. Queremos ayudarte. 7-8-7-3-80-9-8-4-8 7-8-7-3-80-9-8-4-8 Llama ahora, haz una cita de inmediato. Haz una cita conmigo, cuéntame tus problemas. Si te demandaron, si te llegó la carta de asume, ley 54. Si te acusaron de algo, dame una llamada. 7-8-7-3-80-9-8-4-8 Si te gustó el video, dale like. Y si te gusta el canal, por favor, suscríbete. Cada vez que tú te suscribes y uno de los videos sobrepasa los de mil views, yo hago otro. Cuando los videos llegan a 10.000, ¡pum! Yo hago otro. La pregunta, con estos videos que estoy haciendo de Jordi Navarro, Gregorio Matías, los políticos corruptos. La pregunta, para que me comenten aquí, ¿sigo o paro? Porque yo puedo hablar de otros temas, pero quieren que siga hablando de políticos bochornosos, payasos, hazme reír, políticos corruptos. ¿Sigo o paro? Esa es la pregunta. Yo hago lo que ustedes digan. ¿Qué les parece? Espectaculares. Family Farms Aquaponics. Vivero de árboles, injertos, hortalizas frutales. Semilleros de recao, ají dulce. Recao. Plántulas. Te venden el kit del invernadero. Válgame, esta gente tiene de todo, todo natural. Date la vuelta allí. Pregunta por Axel Cruz. El teléfono de Axel es 939-940-1617. 939-940-1617. Ellos están en la carretera 861, kilómetro 7.1, en las Piñas en Toba Alta. Ahí está el kit del invernadero. El kit del invernadero en diferentes tamaños. Ahí está todo lo que incluyen y demás. Si tú lo quieres ver, dale pausa al video. Mira para allá esto. Family Farms Aquaponics. Productos de primera mano. Además, tienda, una tiendita para huertos familiares y huertos caseros. Ahí está el número de nuevo. Obviamente voy a pasar esto así porque estos son los maravillosos y exclusivos. Él hace uno de cada uno. Uno de cada uno. Exclusivos cuadros de Gustavo André. Donde tú consigues estos cuadros o lo que tú quieras que él te pinte. Mira, estos cuadros tú los vas a conseguir y si quieres le das pausa al video aquí en Instagram. Ahí está la galería completa de Gustavo André. ¿Cómo la consigues? Gustavo André Art. Cuando pone Gustavo André con doble E, ya te sale. Ya lo vas a ver ahí. El teléfono de Gustavo. 939-260-3070. 939-260-3070. Y aquí está el número de la oficina para que vengas conmigo y te regunas en una consulta para que me cuentes tu caso. 787-380-9848. Todo tipo de casos. Todo tipo de casos llevamos en la oficina. Nada más con el testigo. 787-380-9848.